De acuerdo con un estudio realizado por la Organización No Gubernamental Bullying Sin Fronteras y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México 7 de cada 10 estudiantes son víctimas de acoso escolar a diario. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía pronostica que alrededor del 15% de los suicidios en México en menores de edad tienen como causa la violencia escolar. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las consecuencias más notorias en la infancia y adolescencia de quienes sufren bullying escolar son la baja autoestima, el estrés y el aislamiento. Los afectados pueden padecer falta de concentración y miedo de asistir a clases. El acoso escolar puede llegar lejos y provocar en sus víctimas padecimientos más graves, tales como ataques de pánico, ansiedad y depresión. Esto sumado al padecimiento de trastorno de comportamiento alimenticio, malestares físicos y hasta ideas suicidas.